Música Acatamos con Dios, escuchamos su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su rey, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Obedece, cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano en placer. Oprendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Música 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 Música